La Asociación de Esgrima de Pichinche realiza un curso de capacitación de florete bajo la conducción del maestro italiano Leandro Giordanella. Este curso se realizará hasta el 14 de agosto. El curso se dividirá en dos partes principalmente, la mañana y la tarde, para aprovechar al máximo el tiempo de estas tres semanas. Y se dividirá principalmente en una parte teórica y una parte práctica y durante este tiempo él espera aplicar todo lo que le enseñaron a sus grandes maestros de esgrima. El curso cuenta con la asistencia de destacados entrenadores y deportistas de la esgrima del Ecuador. Para los esgrimistas ecuatorianos es un privilegio portar con la presencia del maestro italiano de esgrima, señor Leandro Giordanella, quien será la persona encargada de dirigir el curso. Como Federación Ecuatoriana de Esgrima estamos seguros que contribuirá a mejor su formación y ampliará sus conocimientos, lo que ayudará al crecimiento y fortalecimiento de la esgrima ecuatoriana. El objetivo del curso está básicamente orientado a preparar profesores que trabajen en la difusión de este deporte olímpico y uno de los más antiguos. Y también servirá para sacar deportistas que representarán al país en esta disciplina para los próximos Juegos Olímpicos. Gracias. Gracias.